¡Muy buenas pajeros y pajeras! Bienvenidos una vez más a mi canal Y hoy estamos en un reto de ponerse cachas, de ponerse en forma ¿Y en qué consiste este reto, señor Trace? Muchos de vosotros me habéis puesto en la caja de comentarios del reto de la ley del sub, ¿no? Habéis muchos comentarios, ¿no? Entre ellos de comer comida picante y mil mierdas más, ¿no? Pues entre ellos destaca unos comentarios que me dicen Que haga flexiones por cada muerte, ¿no? Y yo digo, oye, esta interesante, ¿no? Me gustaría hacerlo de las flexiones, ¿no? Pero yo en vez de flexiones, lo que voy a hacer son dominadas ¿Qué son dominadas? Pues te coges en una barra y te subes, te cuelgas así dos brazos Y hacen fútbol arriba, fútbol abajo, fútbol arriba En caso, me voy a meter en una partida de contra todos Y por cada muerte que me hagan, pues haré una dominada al final del vídeo Así que, yo creo que está todo claro, todo entendido, ¿no? Así que vamos a darle paso al gameplay, vamos a ir a darle caña Vale, partida no empezada, o sea, partida empezada Pero no tan empezada como... Me lo supondríamos allá, chavales Aquí estamos, contra todos en Splash Empuñando la KN 45.868 777 Vale, gente, no sé qué le pasa al mando Va un poco chungo, me da un poco chungo el mando, ¿eh? ¡Lol! ¡XDOMG! Esperad, sí, ¿qué le pasa a mi mando, loco? Eh, vibración del mando desactivada ¿Qué me quitó la...? Me han matado dos veces, vale Tengo que hacer las flexiones, no pasa nada Es que no me vibraba el mando y me ponía muy nervioso Necesito que me vibre algo en la mano, tío ¡Ja! ¡Qué mal ha sonado eso! Como si necesitase que algo me vibrase en la mano ahí ¡Dios mío! Ahí el consolador, el consolador, ¿eh? Trace, ¿cómo te gusta a ti, vicioso? ¡Vente aquí! ¡Venga, asómate! Me asoma a esta Venga, vamos allá, vamos allá, gente Vamos allá, vamos allá Vamos aquí a intentar morir lo menos posible ¿Para qué? ¡Joder, manches! Soy youtuber y a mí hacer deporte no me mola ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Dios mío, es broma, ¿eh? Hacer deporte es lo mejor del mundo Me cago en Dios Que no se diga ahí Pandilla de pajeros Hombre, hay que hacer deporte, coño Que van a ser cachas ahí para las... Para las chicas Y ligar ahí en la playa ¡Eh! ¡Me cago en la cona, eh! Chaval, ya me estás atando un poquillo Eh, has pillado, eh Ay, me estabas esperando ¿Verdad? Es que esta arma creo que no, no, no me mola, eh No me mola mucho Es que... No le he pillado No le he pillado, no le he pillado el rollito A esta arma, ¿sabéis? Vale, 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 vale He visto unas pisadas Cosa chunga, cosa mala Pero no las encuentro Así que yo paso del temita Paso del temita ¡El temita paso del... ¡Toma, hombre! Capuchina China, era la china, era la china, ¿verdad? Sí, era la china Vale, vamos a ir por aquí Tenemos el chaleco, chavales Tenemos el puto chaleco antibalas Aquí, el chaleco de blindaje Ahí, tope Vale, y vamos allá, vamos allá, gente Vamos allá, vamos allá Arriba, peñita Vale, me pierdo de aquí corriendo ¡Oh, tío! ¿Dónde está la pipa aquí, coño? Me está... ¡Qué, qué, 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 qué sé! ¡Mierda! ¡Me ha matado a una de la puto UAV! ¡Joder! ¡Del UAV! ¡Dios mío! ¡Qué rabia! Por ir a lo seguro, de verdad Yo soy su normal Voy a lo seguro por un UAV de mierda Es que, ¿a quién se le cuente esto? A por un UAV de... Venga, asómate, venga Vente para aquí ¡Wow! ¡Cómo le he hecho la 3-14! ¡Uf! Slide ¡Tu UAV! ¡Tu UAV! Vale, por aquí Me voy a comer una carga de choque No, no me la como Vale, vale, vale Este tipo corre mucho, ¿eh? Vale ¡Wow! ¡Qué mala puntería tengo, eh, gente! ¡Qué mala puntería tengo! ¡Qué mala puntería tengo! Siempre grabo la primera partida del día Y no sé por qué, coño, hago eso De verdad ¡No sé por qué hago eso! No sé por qué lo hago Es mala idea Mala idea Mala idea Idea mala Vale, por las partidas Sé que me van a salir Así que Sin fallo Me voy a meter aquí A bucear un poquito A ver si me encuentro un percebe Un percebeño ahí No, va a ser que no Va a ser que no hay suerte, gente Vale, este lo pillamos ahora No os preocupéis Toma Se cago en el UAV aquí Ya, gas UAV, gas UAV, gas Carga ¡Me tardó dos años En cargar el UAV! ¡Dos añitos me tardó! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! El retraso que lleva el UAV aquí Pa' cargar, macho ¡Una pasada dos años! A ver Puto tonto Yo la puntería Vamos En el ojete no, macho En ningún lado la tengo Ese tío ¿Qué coño hace en el agua? Y me mata Es que al final me mata El tipo del agua Es que hay que tocarse las bolas ¡Pua! Siete dominadas Las va a hacer Tupac Porque yo con siete no puedo Bueno, fuera coñas Ocho ¡Buf! No, en serio Que cuesta un cojón, eh Las dominadas Cuesta un huevo Un huevo y parte del otro ¡Buah! Siete dominadas Son siete dominadas, eh Gente, la voy a hacer Vamos ¡Puf! No sé cómo voy a hacerlas Pero las voy a tener que hacer ¡Ese es loco! ¡Ese es! ¡Oh, Dios! ¡Sí, OMG! ¡Me cago en la puta! ¡Cómo me lo merece! ¡Pi! ¿Qué coño le acaba de pasar a mi muñeco Que se empezó a deslizar el suelo? Si yo decirle nada Algo Me han hackeado la cuenta, eh Están pasando muchas cosas raras En esta partida Muchas cosas raras están pasando aquí Vale, 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 vale Tranquilo, eh Aquí Estaba claro Estaba claro Me voy a cambiar de arma, gente Estoy hasta la polla de esa arma Estoy hasta la mismísima polla De la KN de los cojones Anda Venga, hombre Venga de aquí ahora A ver quién es el más chulo del barrio Eh, que llevo una puta cuda en la mano Chaval Llevo una cuda en la mano ¿Sabéis lo que es? Buah, gente Este tipo es un velociraptor, eh Ojo quito Ojo quito Ojo quito Enemigo muerto en combate Buah, que me he hecho una doble Iba a hacerme una triple ahí Como un mundo Pero no, no pude ser No pudo ser algo Vale, ese tipo es muy bueno, eh Ese tipo es muy bueno, sí Ese tipo ya sabía que estaba ahí Y empezó a disparar ya saltando Es increíble La gente no sé qué ¿Cómo hace falta? Once, once, once Buah Once putas dominadas, chaval Me voy a cagar en la puta Que los parió a los tipos estos Con matarme, eh Vale, está tocada Vale, está tocada, sí Está tocada, la hija de puta Está tocadísima, vamos Está tan tocada Que es que me follo la boca Por todos lados No hay nadie, eh, loco Pero mira quién está ahí ¡Ey! ¿Qué tal, pedazo de hijo de puta? Madre mía La alfombrilla rica y sabrosa Dios, chaval No mueras, eh No mueras Me iba Es que le di el chaleco De verdad Le di el chaleco Y no es activado, tío Que me estás container Que me estás container De verdad Dios Catorce Pero catorce dominadas, loca Veintisiete a veinte Veintisiete a veintisiete Voy perdiendo NP NP No hay fallo No hay fallo Pero sí, chaleco ¡Ah! Eres un gracioso Eres un puto chist... ¡Te mata con la mirada! ¡Hostia, joder! Pa' el tío de los cojones Con la wevil, eh Bien, de puta madre Quince dominadas Que me meto yo Aquí en el pecho Quince dominadas Que me meto en el pecho, chavales Quince putas dominadas Quince putas dominadas Vale, gente Aquí está la barra Las voy a hacer así Con las manos así Porque si las hago de esta forma Me choca los brazos Contra el marco de la puerta Y va a ser Va a ser un coñazo, ¿no? Va a ser un coñazo Así que Ahí voy, chavales Quince dominadas No voy a tocar el suelo No lo toco No pasa nada No os preocupéis Quince putas dominadas Vamos allá, eh Vamos allá ¡Fu! 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cien ¡Ocho, ocho, 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 ocho! Vale, imposible, 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 gente, imposible Guau, estoy de la mierda, eh Llevo diez Tiempo, tiempo Tiempo ¿Cómo tira esto, eh? Seguimos, 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 seguimos Seguimos ¡Mua! ¡Mua! Ahí está Vamos allá ¡Arriba, tete! Es que aparte esto se mueve Se mueve y es más chungo Porque ¡Puf! Tienes que ir haciendo así con la mano Porque esta mierda está floja y se mueve ¡úsica de olacak! Cinco Tres 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 Quince Puta Virgen Puta Virgen Puta Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Podéis comentar En la caja de comentarios hay vuestros retos Para la ley del sub Ya que en el anterior vídeo que había dicho que escribíais la caja de comentarios Pues no hay mucha participación Oh, son comentarios muy Puf, adme vas loco, que eso es imposible Y nada más gente, seguir comentando aquí Para la ley del sub, en la caja de comentarios de este vídeo Y votar el vídeo con un like O dejarme aquí un buen like por el esfuerzo, coño Que sin calentar ni pollas me he puesto a hacer ahí 15 dominadas como un mundo, eh Como un mundo Y nada más, yo con esto me despido Hasta el siguiente vídeo y un saludo Gente, y nos vemos muy pronto Adiós Eh, 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 que pasa aquí ahora, eh Me cago en Dios, que pasa aquí, soy el puto nuevo Jordi Wild, hostia, me cago en Dios, eh Really, nigga